No, no fue un resultado favorable, no era lo que queríamos, pero bueno, seguimos dependiendo de nosotros y bueno, vamos a seguir peleando. Pero no incomodó demasiado, por ejemplo, esa acción que le hacen a Valera, incluso no están los audios, no los han sido publicados, ese tema del audio justo con el tema de Valera. Sí, bueno, a mí me tocó verla después, obviamente que es algo desagrable que pasa esas cosas, pero bueno, nada, ahora ya hay que dar vuelta a la página, enfocarnos en mañana viajar a Huancayo y hacer un buen partido ya en la altura. ¿Te toca hacer esas situaciones como que lo desenfocan del partido, las injusticias que hay en la cancha, Martín? No, creo que bueno, nada, más allá de lo que ha pasado, creo que fue un partido duro donde nos costó un poco acomodarnos con un jugador menos y después hizo un poco toco esta arriba, pero bueno, nada, son cosas que pasan en el fútbol y ahora hay que ya enfocarnos en lo que viene. ¿No sientes que a veces los Tigers son localistas en ese sentido de por qué revisar las jugadas de Independiente, Independiente no la de la U? Sí, bueno, es algo que por ahí uno dentro de la cancha lo reclama, vemos que pasa, pasó en Brasil, pasó también acá, pero bueno, nada, nosotros tenemos que seguir trabajando con la misma humildad de siempre, corregir los errores que por ahí cometemos y nada, seguir enfocándonos en nosotros y que ahora nos queda, bueno, un partido local acá en casa, en los gimnasios, así que hay que darlo todo ahí. ¿Crees que el resultado fue muy generoso para Santa Fe? ¿Por el trámite del partido? Y el trámite sí, fue un partido duro, fue un partido duro donde nos quedamos con un jugador menos muy prontamente y por ahí eso se nos dificultó bastante, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol, tenemos mucho por mejorar, hay que mejorar mucho y hay que seguir metiéndole. Gracias, gracias.